La caída de presión que genera ese intercambiador es de 1,5 metros de columna de agua. ¿Cómo traducirlo a presión? Y bueno, nosotros sabemos que 10,33 metros de columna de agua es una atmósfera, entonces habría que plantear esa relación como la unidad MSA, plantearla como un valor, una unidad MSA igual a una atmósfera sobre 10,33, nada más. Con eso ya directamente después le dan el 1,5 MSA al valor del delta P del intercambiador y lo usan directamente como un delta P. No hace falta calcular el HF del intercambiador, porque ya tiene la caída de presión, entonces después calculando los HF o calculando todos los delta P, cuando están calculando los delta P por las cañerías, o sea, dado por todo lo que es el sistema, la cañería, las válvulas, etc. Después se va a sumar un delta P más que es el del intercambiador. ¿Sí? No sé si se entendió así, Erika. Sí, sí, pero te entendí. Pero sí, con la consulta de Francisco, tengo una duda sobre eso también. ¿Con qué, perdón? La consulta que hizo Francisco, que dice que la máxima profundidad de la bomba debe ser en teoría 10,33 metros. Sí. ¿Pero no debe superar 6 o 7 metros? Claro, 7 u 8 metros. En teoría, una bomba podría aspirar hasta 10,33 metros. Por esta cuestión de la presión atmosférica y la presión en la que está el líquido arriba y que la bomba hace vacío, hace el vacío suficiente en esa altura para que la bomba pase, el líquido pase a gas, ¿sí? En la entrada de la bomba. Entonces, ¿qué habitaría? En la realidad, la bomba, hasta 7 u 8 metros, es la máxima profundidad de la que puede aspirar, nada más. Eso puede ser una pregunta teórica, creo que esa es la que preguntaba Francisco, que es la teórica. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, a ver, arrancamos entonces, así no se nos va tan largo. Voy a chicar esto, así no me veo la face. Bueno. Bombas centrífugas a complemento en serie y paralelo. Esto sería, bueno, con Miguel algo han visto, pero no han visto los cálculos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo calcularlo en el práctico, cómo hacer un cálculo a partir de los datos que tenemos de las bombas, para ver, o sea, para un sistema determinado, para la curva que tengamos del sistema, etcétera, cómo acoplar esas bombas en serie o en paralelo de acuerdo al requerimiento, ¿sí? A ver si saben, si más o menos se acuerdan algo, bueno, ya lo van a leer, ahora tienen el archivo, pero, ¿cuándo acoplarían en serie y cuándo en paralelo? ¿Ante qué requerimiento? En serie era para sumar las alturas de carga. En paralelo es para el cabal, ¿no? Claro, y en paralelo era para cuando teníamos mucho caudal. O para tener, digamos, que no se nos rompa una bomba y que no se pare todo. Entonces tenés funcionando las otras también. Pero, o sea, sí, entiendo que ante una cuestión de mantenimiento deberíamos tener, pero, ¿ante qué requerimiento, digamos, qué es lo que nos genera a nosotros decir, bueno, yo voy a poner dos bombas en serie, tres bombas en serie, o dos bombas en paralelo, tres bombas en paralelo y no una? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? Las bombas en paralelo, cuando necesitamos mayor caudal, y una bomba no es suficiente para tirar el caudal necesario. Bien, perfecto. ¿Y en serie? En serie, cuando, no sé, necesitamos mayor altura de carga y una bomba no es suficiente para el requerimiento que necesitamos. Claro, exactamente. Cuando nosotros requerimos para un determinado caudal una determinada altura y esa bomba no nos cumple, ¿sí? Sería, bueno, los que han visto el... A ver, voy a sacar, opultar... A ver. Digo, no puse ningún gráfico de ese estilo, pero si tenemos una gráfica así, podemos tener, por ejemplo, las curvas de las bombas, ¿cierto? Tenemos las curvas de la bomba, y si nuestra curva del sistema nos pasa por acá, ¿sí? Ninguna de estas dos bombas no funciona para ningún caudal. ¿Sí? Entonces, probablemente, si las pusiéramos a ambas en serie, ¿sí? Estas dos bombas en serie probablemente me dieran una curva que estaría por acá arriba, ¿sí? Entonces, o más arriba incluso, ¿sí? Por ahí. Entonces, para este caudal, ahora mis bombas en serie sí me funcionan. Ya lo vamos a ver. Lo estoy escribiendo así nomás para que se comprenda lo que me planteaban. Y la otra, ¿sí? Es cuando nosotros tenemos bombas, dos bombas, ¿no es cierto? Y nuestro sistema acá, y tenemos que trabajar más o menos a este caudal. ¿Sí? Necesitamos trabajar a ese caudal, por ejemplo. Vamos a hacer ahí. Yo quiero trabajar a este caudal. Ninguna de las dos bombas me cumple con el caudal que yo requiero. Entonces, colocándolas en paralelo, ¿sí? Lo que yo hago es aumentar el caudal para una misma altura. O sea, para este valor de altura que yo requiero, o para un determinado valor de altura que yo quisiera trabajar, ¿sí? Supongamos que yo quiero trabajar a ese valor de altura. Bueno, no sé por qué. Ahí. No me da bola. Yo quiero trabajar a ese valor de altura, y a este caudal, esa bomba, ninguna de las dos me cumple. Entonces, a lo mejor colocándolas en paralelo, obtengo una curva que hace esto, ¿sí? Y en paralelo me cumplen con esta altura, esta altura, o incluso más, digamos, si yo me muevo en la curva. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Pero es básicamente para eso, ante un requerimiento que no cumple una bomba, que no me cumple una bomba sola, ¿sí? Una bomba que yo tenga no me cumple con ese requerimiento de altura o de caudal necesario. Entonces, acoplo esa bomba a otra. Y ese, a ver, las bombas, por ejemplo, las bombas de pozo son bombas de ese estilo. Son bombas en serie, ¿sí? Cuando necesitamos mucha altura para sacar, para realizar extracciones de agua muy prof, de muy alta profundidad, se utilizan las bombas en serie, en múltiples etapas. Entonces, lo que hace es, para un mismo caudal, digamos, eleva muchísimo la altura de carga, y podemos extraer el fluido, ¿sí? Entonces, en una bomba en serie, ¿sí? Dice, la tubería de impulsión, o sea, la salida de esta, de esta bomba, la salida de esta es la entrada, ¿sí? O la tubería de aspiración de la bomba siguiente. En este caso tenemos N bombas o tres bombas acá. Por lo tanto, la salida de la bomba 1 es la bomba 2, es la admisión o el ingreso a la bomba 2, la salida de la 2 es la 3, etcétera, ¿sí? Esto, esto es para bombas acopladas, ¿sí? Acopladas totalmente en serie, no vale, o sea, no sirve para un sistema en el cual yo tengo una bomba, bombeo hacia un tanque, y de ese tanque coloco otra bomba, ¿sí? Son dos sistemas totalmente distintos. Yo tengo una bomba que manda a un tanque, y de esa bomba, por más que esté en la misma línea la bomba, hay un tanque al medio, no es lo mismo, ¿sí? No es para nada lo mismo. Entonces, y acá dice, como ustedes me decían, de esta manera el caudal que se bombea, ¿sí? Es el mismo, o sea, el caudal se mantiene, fíjense que los tres caudales, el caudal de la bomba 1 es igual al caudal de la bomba 2, igual al de la bomba 3, ¿sí? Y el caudal total, por ende, es el mismo, ¿sí? Lo que sí aumenta es la altura que desarrolla todo el sistema completo, y esta altura está dada por la suma de las alturas que entrega cada una de esas bombas, ¿sí? En este caso, son todas bombas iguales, ¿sí? En este caso son bombas, la 1, la 2 y la 3, son todas, las tres bombas son iguales, por eso los caudales son iguales, ¿sí? Y por ende, las alturas de cada una de ellas van a ser el mismo, van a tener el mismo valor de altura, son bombas, en este caso, idénticas, ¿sí? En paralelo, ¿sí? Cada una de estas bombas lo que hace es aspirar desde un sistema particular, desde un depósito común, y luego, ¿sí? Se concentran todos esos caudales de cada una de esas bombas, se concentran en una salida única. Por lo tanto, acá se mantiene constante la altura, ¿sí? La altura entregada por las bombas, y en este caso, si las bombas son todas iguales, nuevamente, si son todas, son bombas idénticas, si las bombas son idénticas, la altura es la misma, pero cada una va a entregar, obviamente, si las bombas son idénticas, van a entregar siempre el mismo caudal, ¿sí? Pero para una misma altura, siempre para una misma altura, son los caudales aportados por cada una de esas bombas, ¿sí? O sea que si tuviéramos una gráfica, con dos bombas, una bomba así, y una bomba así, las ponemos en paralelo, yo quiero para este caudal, tengo, esta bomba me aporta, perdón, para esta altura, perdón, para esta altura, esta bomba me aporta ese valor de caudal, y esta bomba me aporta este valor de caudal, ¿sí? Y esta me aporta esto. Entonces, si las acoplo a ambas, voy a tener esto, más este tramo, o sea, este caudal, supongamos que acá era, no sé, 50 acá, y esto era 40, voy a tener 90 de caudal, ¿sí? Entonces voy a tener un punto acá, de caudal 90, ¿sí? Entonces, para una misma altura, los caudales, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, ahí está. Para una misma altura, entonces, los caudales se suman, ¿sí? En las bombas en paralelo, y en las bombas en series, para un mismo caudal, las alturas se suman, ¿sí? Aumenta la altura de carga, entregada por el sistema. Y esas bombas, como yo les comentaba, recién pueden ser bombas, iguales, o pueden ser bombas distintas, a ver, hemos visto ejercicios, hemos visto el lunes pasado, el ejercicio, en el que estaba, en el que teníamos, las, eh, teníamos la, la bomba, eh, teníamos que buscar una bomba, ¿se acuerdan? En el ejercicio del parcial, ¿alguien estuvo? O, o de los 45 que tuvieron el otro día, los 33 que están hoy, no son, no, no estuvieron. ¿Se acuerdan? profe, había que, había que sacar la altura de carga del sistema, y de ahí elegir, qué bomba usábamos. ¿Cuál era, cuál de las tres bombas que tenían, en el mantenimiento, ¿se acuerdan? Era la que les iba a funcionar mejor, etc. En este caso, estamos suponiendo que tenemos, vamos a mantenimiento, tenemos las tres bombas esas, y nosotros hacemos el cálculo, y tenemos las curvas de las bombas, y ninguna de las tres no funciona. Ninguna de esas tres bombas no funciona. Si las bombas son distintas, se van a acoplar, obviamente dependiendo si es caudal o altura, lo que necesitemos, pero en este caso, en el ejercicio era altura, entonces como necesitábamos una determinada altura, para un determinado caudal de trabajo, y bueno, acoplar en serie. Si las bombas son iguales, totalmente iguales, las curvas características de cada una de ellas, son iguales. ¿Por qué? Porque los coeficientes, el A, el B y el C, son los mismos. Por lo tanto, que cuando yo realizo el acoplamiento de bombas en serie, y el acoplamiento en serie de bombas que son idénticas, que son iguales, o sea, yo voy, compro del catálogo, del catálogo, dame dos bombas de estas, misma altura entregada, misma altura a caudal cero, mismo caudal máximo, etcétera, etcétera, listo, tengo dos bombas totalmente iguales. ¿Qué pasa? Lo que se hace, es sumar las alturas de carga, por lo tanto, las curvas características se suman, ¿sí? Si sumamos las curvas características, significa que los coeficientes de estos, y estos coeficientes son iguales, yo voy a tener dos veces A1, ¿sí? Dos veces el B1, o sea, el factor que multiplica el caudal, más dos veces el factor que multiplica el caudal al cuadrado, ¿sí? Entonces, para un acoplamiento en serie de bombas idénticas, de bombas iguales, la curva característica de las bombas acopladas en serie, es igual al número de bombas, ¿sí? Por la curva característica de cualquiera de ellas, ¿sí? No sé si se entiende. O sea, en este caso, yo tengo dos bombas, por lo tanto, es dos, ¿sí? Por la curva de la bomba 1, que es la misma que la curva de la bomba 2, porque son bombas idénticas, ¿sí? Ese es el primero, por lo tanto, si yo tengo un ejercicio, en el que me dicen, acople estas dos bombas en serie, hay que acoplar estas dos bombas en serie, y las bombas son iguales, ¿sí? Directamente lo que hago es multiplicar, el H, o la curva característica de la bomba, el H de la bomba, multiplico por dos, ¿sí? Y voy a obtener el H de las bombas en serie, y eso, ¿sí? Lo grafico, contra caudal, ¿sí? Y me da la curva, o sea, me daría una curva, si esta es, si las bombas, si esta es una bomba, y tengo, y tengo, ahí, y tengo otra igual, ¿sí? Supongamos que las curvas son iguales, ¿sí? Estas dos bombas me van a dar, esta altura, más esta altura, esta altura dos veces, este sería el primer punto, ¿sí? Esta altura dos veces sería un punto por acá, y bueno, me va a terminar dando una, una curva por acá, ¿sí? Esa curva correspondiente al caudal, al mismo caudal de las otras bombas, ¿sí? Entonces, ahí yo ya puedo, sí, graficar y ver si, para el caudal que yo quería, por ejemplo, yo quería un caudal por acá, yo quería un caudal por aquí, y las bombas, como individualmente no me servían, cuando las acople en paralelo, las acople en serie, ven, me entregan la altura que yo necesito, o sea, tienen este punto de operación también. ¿Se entiende? Esto es así, ¿no? ¿Me siguen? O voy con manzana. Yo sigo con manzana. Manzana mejor. Ah, bien. Y cuando, cuando no son iguales las bombas, ahora lo meto. Ah, ahí va. Ahora lo veo. Eso es para bombas en serie iguales, y las gráficas, fíjense las gráficas, tenemos, la bomba uno y la bomba dos, ¿sí? Esto te ha hecho con un ejercicio, que es el ejercicio 23 de la guía C, lo agregue ahora, que estoy explicando, entonces se los voy a cargar mañana, se los cargo ya directamente al ejercicio, para que lo hagan, y hagan estos cálculos. Entonces, para la bomba uno y la bomba dos, tenemos las mismas curvas, ¿sí? Son dos bombas iguales, totalmente iguales, ¿sí? La bomba, esto es, son dos ajustes distintos que yo hice, de la curva, por eso, por eso hay dos curvas acá, pero es, la bomba acoplada en serie, de una forma, y la bomba acoplada, o sea, lo que hice fue, tomé los datos de altura, los H, ¿sí? Tenía H1 y H2, o sea, los H1 de la bomba uno, las alturas entregadas por la bomba dos, que eran los mismos, los sumé, sumé esas dos matrices, y grafiqué contra caudal, y es una de estas curvas, y después lo que hice fue, a la curva obtenida de una de las bombas, la multipliqué por dos, porque eran dos bombas, y obtuve la misma bomba encima, ¿sí? Entonces, perdón, entonces, si yo evalúo para un caudal de 63, ¿ven? Para un caudal de 63, esto estaba en litros por minuto, sí, litros por minuto, así que está, para un caudal de 63, litros por segundo, acá está, para un caudal de 63 litros por segundo, cada una de las bombas, me entrega una altura de 55 metros, ¿sí? Pero acopladas, en serie, me entregan el doble, 110,03, ¿sí? ¿Se entiende? Son estos dos puntos. Vamos ahora, eso para bombas, que son acopladas, en serie, e iguales, ¿sí? Ahora, para dos bombas, en series, y que son distintas, lo único que cambia, uy, me hice un punto ahí, lo único que cambia, es que ahora, los coeficientes, de cada una de estas bombas, son distintos, ¿sí? Pero cada una tiene su curva característica. Como los coeficientes son distintos, yo ahora no puedo hacer dos por, o tres por, o la cantidad de bombas, por la curva característica, sino que directamente, lo que se hace es sumar los coeficientes, respectivos, ¿sí? O sea, el término lineal, el término, de la ordenada al origen, el término lineal, y el término cuadrático, ¿sí? Sumar esos coeficientes, para ambas bombas, o para la cantidad de bombas que sean, y vamos a obtener, la curva característica, de las bombas, distintas, en serie, ¿sí? Y en este caso, de nuevo, vamos a tener, una, un H en función de Q, de las bombas en serie, y en función de qué Q, en función del mismo caudal, anterior, ¿sí? En función del mismo caudal, en el cual nosotros graficamos, o en el cual nosotros tenemos, los datos de, estas bombas, ¿sí? Si se fijan, acá tenemos, esta bomba, es la roja, ¿sí? Y esta bomba azul, son dos bombas distintas, en realidad, son muy parecidas, ¿esto por qué? Porque yo agarré un catálogo, en el cual, era un catálogo, bueno, este catálogo, es de la, del, del examen que les mostré, el lunes pasado, entonces, las bombas, yo acá tenía cinco bombas, tomé la uno y la dos, por ejemplo, entonces tenía la uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco, y tenían todas más o menos la misma forma, porque eran todas de la misma familia, ¿sí? Debería haber agarrado, otra bomba totalmente distinta, que haga otra forma la curva, y quizás la curva esta, también cambiaba, se puede hacer tranquilamente, ya voy a decir, cuando tengo un ejercicio, para tomar así en el parcial, ah, no dicen nada, mirá vos, pensé que iban a decir algo, bueno, entonces, para dos bombas distintas, ¿sí? Lo único que hacemos, es sumar los coeficientes, y obtenemos esta curva verde, ¿sí? Bueno, me la estoy haciendo roja yo, ¿sí? Se ve, ¿no? Luego, la curva, fíjense que yo lo que hice fue, estos datos, son del parcial, y para esto, para obtener estas curvas, lo que hice fue, como estas dos bombas, creo que una de las dos me funcionaba, modifique un poquito, creo que la altura, a la cual tenía que entregar, a la cual necesitaba entregar, el fluido, digamos, a la cual tenía que llegar el fluido, creo que cambié la altura del tanque, de descarga, entonces la curva se me vino más arriba, entonces ninguna de las dos curvas, me funciona, ¿ven? Para un caudal de 20, que era el ejercicio, para un caudal de 20 litros por minuto, ninguna de las dos curvas me cumple, ¿sí? Yo necesito trabajar, a 20 litros por minuto, y la bomba 1 no me sirve, y la bomba 2 no, y tampoco me sirve, y bueno, la pongamos en serie, listo, la ponemos en serie, y fíjense que nos da, esta curva, ¿está? Por lo tanto, para este, para un caudal de 20, las bombas acopladas en serie, ahora sí, me entregan altura de carga, ¿ven? Y respecto del sistema, me entregan este valor, o este punto de operación, ¿sí? Voy muy rápido, ¿se entiende? Una cónsul de profe, usted suma, no sé quién habla, Pablo, Pablo, ahí está, sí, al sumar así las curvas, ¿no se considera alguna pérdida de carga, al ensamblar las curvas? Sí, al ensamblar las bombas, perdón. Sí, sí, en realidad, existe esa pérdida, al igual que, los caudales, a ver, cuando, en este punto, digamos, estos caudales, si no son, si las bombas no son iguales, esta va a entregar un caudal, esta va a entregar un caudal, quizás menor o mayor, esta va a entregar un caudal, a lo mejor, más grande que las otras, ¿sí? Pero lo que manda acá, y esto lo tienen que haber visto, el año pasado, en tercero, creo que ven nodos, nodos, ¿sí? ¿Con Héctor no lo ven? Sí, en integración 3. Claro, bueno, la presión, en el nodo, es única, ¿sí? Entonces, eso es lo que manda, porque si no, esta, si esto es un caudal mucho más alto, con una presión mayor, en vez de venir, a lo mejor se metería acá, ¿sí? Entonces, pasa eso, ¿sí? Pasa eso, y se notan las curvas, si graficáramos una curva, de todas las bombas estas, en el, en un valor, en un rango continuo, de caudal, ¿sí? Porque, a ver, ya lo vamos a ver ahora, en paralelo, ya lo vamos a ver Pablo, y voy a tratar de, que se entiende, lo que estoy tratando de decir ahora, pero esa curva caería, ¿sí? Perdería eficiencia la curva, por decirlo de alguna forma, perdería altura de carga, ¿sí? por la diferencia que hay, de presiones entre una y la otra, ¿sí? Entonces, que no son iguales los caudales, que entrega cada una de las bombas, a pesar de estar conectadas en serio, o en paralelo, y sí, es verdad, porque, la presión con la que viene, la, de la bomba 1, no es la misma, con la que ingresa, o sea, es distinta la presión, a ver, la presión, a la que el fluido ingresa, en la bomba 1, no es la misma presión, en la que ingresa, en la bomba 2, el fluido, porque, viene de la bomba 1, con una determinada presión, entonces, los caudales variarían, ¿sí? En la teoría, se toma, de esta forma, y para los cálculos, no es, no es, no es erróneo, digamos, no es erróneo, no hay un factor, como para decir, bueno, esta bomba, tira 10 litros por minuto, la acoplo con otra igual, a, otra bomba exactamente igual, la acoplo en serie, y la bomba que sigue, no me va a tirar, juntas no me van a tirar 20 litros por minuto, no, me van a tirar menos, ¿sí? Está esa pérdida, pero no es un factor que así, bueno, para bombas, de determinado tamaño, arrojan un 0, tanto por ciento menos, una que la otra, o, arrojan un tanto por ciento menos, juntas, sumadas, que separadas, ¿me explico? No hay un valor, como para decir, pero sí, es tal cual lo decir, digamos, no se cumple el rajatablo, para los cálculos, si los hacemos así, si es necesario hacerlo, porque en definitiva, nosotros, fíjate que estamos trabajando sobre curvas ajustadas, también, ¿no? Estamos trabajando con valores, ah, no lo tengo acá, estamos trabajando con valores, de altura y de caudal, ¿sí? Que son puntos, en realidad, para este caudal, un valor de altura, para este caudal, un valor de altura, etcétera, y nosotros después ajustamos eso, ¿sí? En un rango de caudal, ¿sí? O sea que ya estamos introduciendo, por decir, alguna pequeña, un pequeño error, ¿sí? Pero, no, no es útil, para poder hacer los cálculos. ¿Te perdí, Pablo? No, escuchando, ¿está? Estamos, estamos, ¿dónde quedé? Series, bombas distintas, el punto de operación, listo, acá estaríamos. Entonces, ahora, para bombas, en paralelo, y que son iguales, ¿sí? Para bombas, en paralelo, iguales, ¿sí? Tenemos las mismas curvas, las mismas curvas, para cada una de las bombas, ¿sí? Y lo que se hace, es, para cada una de estas bombas, es, la curva de alguna de ellas, dividir, y los factores, los factores de, los coeficientes, el coeficiente, del ordenado al origen, el lineal, y el coeficiente cuadrático, ¿sí? El coeficiente lineal queda igual, si las bombas son idénticas, el coeficiente, queda igual, el, el, la, de la ordenada al origen, el coeficiente constante, el coeficiente lineal, se divide por el número de bombas, por n, ¿sí? En este caso, si son dos bombas, se dividiría por dos, y el coeficiente, eh, cuadrático, se divide por el número de bombas, elevado al cuadrado, ¿sí? Esto no hace falta, saber, de dónde surge, esto tiene todo un desarrollo, o sea, si quieren se los busco, se los paso, pero lo tomamos así, y es más fácil, o sea, lo tomamos, tomémoslo así, para, para el cálculo, que es lo importante, nada más, no se preocupen. Lo que me interesa es, cuando son bombas iguales, directamente, como las bombas son iguales, se suman los caudales, nos va a dar una curva, eh, más alejada, digamos, más larga, por decirlo de alguna forma, ¿está? Lo importante es cuando las bombas en paralelo son distintas, ahí ya se debe, se debe trabajar de otra forma, y tener en cuenta algunas cuestiones, ¿está? Ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando las bombas son iguales, obtenemos esto, ¿sí? A partir de esto, en realidad, a partir de esto, calculamos, para dos bombas iguales, ¿sí? La bomba 1 y la bomba 2, acopladas, bueno, en este caso, las dos curvas son iguales, acopladas en paralelo, fíjense, que obtenemos una curva, más estirada en caudal, ¿sí? O sea, obviamente, si este, para este caudal de 63,7, creo que es 63,7, para un caudal de 63,7, este caudal, con las bombas acopladas en paralelo, va a ser el doble, ¿sí? ¿Para qué? Para un mismo valor de altura, ¿sí? Siempre para un mismo valor de altura, obviamente. Nosotros, necesitamos trabajar a una determinada altura, y estas bombas, individualmente, no me entregan esa altura, o necesito trabajar a un determinado caudal, para una determinada altura, si yo quiero llegar a, ¿qué es eso? 30 metros de altura de carga, necesito 30 metros de altura de carga, y esta bomba, a un caudal de, vamos a ver, por acá es 30, necesito 30 metros de altura de carga, a un caudal de, ciento, supongamos que esto es, ciento veintisiete, ciento treinta, sería más o menos por acá, o sea, y está justo, o sea, estaría trabajando, justo en el punto de operación, suponiendo que la curva pase por ahí, ¿no es cierto? en cambio, con las bombas en paralelo, si la, si mi, caudal de trabajo es este, ¿sí? perdón, qué feo que escribo con esto, si mi caudal de trabajo es este, ¿sí? con las bombas en paralelo, obtengo la altura de carga que yo necesito, ¿sí? o sea, obtengo más altura de carga que la que yo necesito, y puedo, trabajar, a distintos caudales, ¿sí? a caudales mayores, de inclusivo, qué feo el lápiz, o qué feo que lo use, ¿sí? entonces, para demostrar, vamos a ver acá, para demostrar eso, vemos que, si esto es sesenta y tres con siete, ven, acá, el caudal este, a esta altura, o sea, o a este caudal, calculado con la altura, tengo, ciento veintisiete coma cuatro acá, ¿sí? y, para la misma altura, para la misma altura, en las bombas, ¿sí? en las bombas individualmente, tengo, este caudal, ¿sí? que es la mitad de este, obviamente, ¿sí? obviamente, como decíamos recién, esto es, teóricamente, es así, ¿sí? seguimos con bombas iguales, ¿sí? en paralelo, ahora, con la curva del sistema, como les mostraba recién, ¿ven? ahora, con la curva del sistema, esto, esto también lo, creo que lo traje del ejercicio, creo que es del ejercicio veintitrés, pero bueno, ahora lo vamos a averiguar, con la curva del sistema, fíjense que, el caudal de operación, el caudal de operación, de las curvas, de las curvas, en paralelo, y del sistema, ¿sí? o sea, el caudal, en el que se cortan las curvas, de las bombas, acopladas, en paralelo, y la curva del sistema, nos da un caudal, yo le puse Q paralelo, dice acá, ¿sí? ese caudal en paralelo, es este, ¿no es cierto? es, está calculado como, 103,9 litros por segundo, este valor acá, para cada una de las bombas, ese caudal, el caudal de operación, o sea, el caudal en el que la curva del sistema, corta a cada una de las, a cada una de las curvas de las bombas, individualmente, ¿sí? en este caso, son bombas iguales, ese caudal, siempre, es mayor que la mitad, de este caudal, siempre, o casi siempre, en realidad, esto sí, si nosotros, tuviéramos una curva del sistema, una curva del sistema, que fuera, casi, casi completamente, plana, ¿sí? que no tuviera pérdidas, pérdidas de carga, entonces, obviamente, mientras más recta es esta, más se cumple que, el caudal este, es igual a dos veces este, ¿me explicó? perdón, el caudal este, a ver, si esta curva, mientras, mientras la curva del sistema, tenga menos pérdidas, pérdidas por fricción, ¿sí? más se asemeja a una recta, por lo tanto, más se acerca, a un valor de altura constante, en el que, el valor, de caudal, de las bombas, en paralelo, es igual, a, dos veces, el valor de caudal, de cada una de esas bombas, en el punto de operación, con la curva del sistema, ¿sí? pero, por lo general, no ocurre eso, ¿por qué? no puedo borrar, ahí está, pero, por lo general, no ocurre eso, sino que, tenemos una pérdida de carga, dentro del sistema, y, cuando ocurre eso, cuando pasa eso, el caudal, de operación, de las curvas en paralelo, siempre es menor, que, eh, la mitad del caudal, de este caudal, siempre es menor, que el caudal, de cada una de las, bombas, eh, individuales, ¿está? en el punto de operación, obviamente, es, en este punto, ¿está? Bombas, en paralelo ahora, pero distintas, ¿sí? Si las bombas, esto es lo que yo les planteé, va a ver recién, que tienen el mantenimiento, tienen dos bombas, necesitamos determinado caudal, y una sola no me entregue ese caudal, eh, para una determinada altura de carga, y bueno, entonces, las acoplemos, a ver si funciona, ¿sí? Eh, si las bombas acopladas, son distintas, ¿sí? El acoplamiento, va a ser, y yo acá les aclaré, más o menos, esto está basado, en un ejercicio, fíjense que está, con valores del ejercicio, eh, lo primero que hay que hacer, es determinar este punto, este punto, en el cual, la máxima altura, que entrega la bomba, más pequeña, ¿por qué no puedo borrar? Ahí está, eh, la máxima altura, o la altura a caudal cero, porque esto es, a caudal cero, tengo la máxima altura de carga, ¿sí? ¿Estoy solo? ¿Como loco malo? A caudal cero, yo obtengo la máxima altura, para ambas bombas, ¿sí? Pero para la más pequeña, para la bomba más chica, ¿sí? Fíjense que, para esa altura, para esa altura, en la que esta es cero, la, la única bomba, que me podría entregar, valores de, altura, y a determinados caudales, desde 35, 4, que es este valor acá, desde aquí, para allá, la única bomba, que me puede entregar, valores, de, eh, altura, es la bomba 1, perdón, la bomba 2, ¿sí? La bomba azul, ¿me explicó? O sea que, si yo las acoplo, si yo las acoplo, en paralelo, a estas bombas, al acoplarlas, en paralelo a estas bombas, hay un caudal, que es este, a partir del cual, ambas, porque son distintas, ¿no? A partir del cual, ambas, actúan en paralelo, ¿sí? ¿por qué? Porque desde ese caudal, hacia atrás, la única que me funciona, es la bomba, la bomba azul, la bomba 2, ¿sí? ¿sí? A partir de este punto, ¿sí? valores de alturas fijos, o sea, un valor de altura determinado, en el cual, ambas bombas, me aportan caudal, ¿sí? Si yo me voy, a un valor, esto es 27, si yo me voy, a un valor de caudal, de 25, más o menos, para 25 de caudal, de altura, perdón, para 25 de altura, la bomba roja, o la bomba 1, me entrega este caudal, ¿qué? Cero. La bomba roja, me entrega ese caudal, y la bomba azul, ¿qué caudal me entrega? Y me entrega este caudal, ¿sí? Por lo tanto, acopladas en paralelo, me va a dar, este tramo, de caudal, más todo, o sea, este caudal, supongamos que es 12, más este caudal, ¿qué es eso? 45. 12 más 45, me va a dar un caudal por acá. ¿Sí? Luego, para otra altura, supongamos 23, esta altura acá, yo obtengo este caudal para la bomba, la bomba 1, la bomba roja, y este caudal para la bomba azul, este valor acá. Entonces voy a tener, esto, que quizás sea, 25, 25, más este caudal, que será 50, 25 más 50, 75, y bueno, me dará por acá. ¿Está? Entonces, mi curva, y ahora lo vemos bien, porque está todo bastante borroso, mi curva, para las bombas, en paralelo, distintas, tiene dos tramos, por decir de alguna forma, tiene una en la que, solo la bomba 1, la bomba 2, perdón, es la que funciona, que es hasta este punto, y luego, ¿sí? A partir de ese punto en adelante, las bombas se acoplan en paralelo, ¿está? Entonces, la bomba hace esto, sigue los puntos que yo voy determinando, ¿está? ¿Cómo determinamos esa curva? ¿Cómo determinamos el tramo, este tramo de curva, ¿sí? Que es para las bombas en paralelo, y bueno, lo que hay que hacer, es, podríamos armar un sistema de ecuaciones, en el cual, para distintas alturas, para esta altura, yo tengo este caudal, y este caudal, tengo este caudal, y este caudal, este caudal, más este caudal, me da ese, ese punto de caudal, o sea, tengo un punto Q, más, y un punto en H, ¿sí? Para otro caudal, tengo, otro punto Q, o sea, un caudal acá, y un caudal acá, esos dos se suman, mira, este caudal, ¿sí? Ese otro, acá ya tengo otro punto Q, H, ¿sí? Porque tengo esta altura, fija, entonces, a partir de H, y a partir de eso, uno puede determinar, ven, acá están los puntos, punto a punto, ¿sí? Cada uno de los puntos, de esta curva, que se suman, y me van a dar, un punto por acá, un punto por acá, un punto más allá, ¿sí? Esto daría una curva, una cosa así, ¿sí? ¿Qué les puse yo acá? Para distintos valores de altura, ¿sí? En la explicación de lo de recién, tengo el caudal individual de cada una, de cada bomba, por debajo de la altura máxima de la bomba más pequeña, ¿sí? Que es este valor acá, ¿sí? Luego, la suma de los caudales de cada bomba, o sea, la suma de estos caudales, nos da el caudal en paralelo, o sea, el caudal que entregarían en paralelo, por lo que con dichos puntos, QH, o sea, este punto, este punto, este punto, y todos los puntos que ustedes quieran determinar, para distintas alturas, obtenemos la curva característica, ¿sí? De dos bombas diferentes, que es este tramo, diferentes instaladas en paralelo, desde el punto determinado anteriormente, que es este punto acá, 35, 4, 27, ¿sí? ¿y cuál sería, o sea, en qué sector sería, bueno trabajar? ¿a partir de qué punto, es conveniente trabajar, dos bombas distintas en paralelo? ¿qué creen ustedes? ¿se fueron todos? Bueno, escuché la pregunta, profe, ¿a partir de qué punto, o sea, a partir de qué punto de la curva, digamos, yo debo trabajar, o para arriba o para abajo en caudal? En realidad, para arriba en caudal, ¿pero a partir de qué punto? si hay alguien, si tienen ganas de contestar, si no, sigo. Estaría sujeto a la bomba más pequeña, ¿no? O sea, el caudal que puede dar la bomba más pequeña. ¿El caudal o qué? ¿Sería el caudal? ¿Y la altura de carga? La altura de carga que da la bomba más pequeña, que es este valor acá, ¿sí? Para, a partir de este punto, ¿sí? Si yo tuviera la curva del sistema, que es por acá, ¿sí? A partir de este punto, para allá, cualquier caudal, ¿sí? No me serviría. ¿Por qué? No me serviría colocar las bombas, vamos a hacerlo bien. Yo tengo esto, y tengo acá la curva del sistema, ¿no es cierto? Mi curva del sistema, del sistema, mi curva del acoplamiento en paralelo, esta. Entonces, si yo trabajo a un caudal acá, ¿sí? Para un caudal de 50 aproximadamente, un caudal de 50, más o menos, mi curva, mi punto de operación, ¿sí? Entre la curva del sistema, y la curva de cualquiera de las bombas, no me funciona, ¿sí? Porque, fíjense que la bomba 1 no me funciona, esta es la curva del sistema, a este caudal, la bomba 1 no me funciona, y la bomba 2, la azul, la justo en el punto de operación, ¿sí? No me sirve, estoy trabajando con esa bomba, con una válvula completamente abierta. Si yo quiero más caudal, cuando me baje el nivel del otro tanque, no puedo, o sea, la tengo abierta ahí, y no va más. Entonces, ¿qué hago? Uso bombas en paralelo, acoplo ambas bombas en paralelo, entonces yo trabajar y tengo este punto para trabajar, trabajo a mi caudal, ¿sí? Mi curva, esta curva obviamente se mueve a ese punto, y después yo abro la válvula y se va moviendo hasta que llega a este valor, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo quisiera trabajar a un caudal menor a este, ¿sí? Con esta curva, ¿para qué las voy a poner en paralelo? Si la curva azul, o sea, la curva de la bomba, me cumple, ¿sí? Si este caudal no estuviera, yo quiero trabajar ahora a 30, 30 litros por segundo. A 30 litros por segundo, ¿sí? La curva 2 me cumple completamente, porque estoy desde el punto a máxima altura de la bomba 1, ¿sí? Desde este punto estoy para arriba, ¿sí? O sea, para abajo en caudal, por decirlo de alguna forma, o para arriba en altura. Entonces, no me sirve de nada acoplarlas, por eso, desde este punto en adelante es la operación óptima para cuando hacemos el acoplamiento en... Ah, esa no se borra. Para cuando hacemos el acoplamiento en paralelo, ¿sí? De dos bombas distintas, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro? Entonces, esta es la curva obtenida, fíjense, que esta curva negra es la curva obtenida del acoplamiento en paralelo de la bomba 1 con la bomba 2, ¿sí? Fíjense que los caudales ahora se elevaron mucho más, ¿sí? Yo quería trabajar a un caudal de 100, ninguna de las curvas me cumplía, ¿sí? Si yo tuviera una curva por acá, ninguna de las dos curvas, o sea, sí, acá se corta, y acá se corta, ¿está bien? Pero yo quería trabajar a 100, no quería trabajar a 35. Quiero trabajar a 100, y bueno, o sea, no me anda una bomba sola. Y bueno, la pongo en paralelo, listo, la pongo en paralelo, voy a 100, y veo que si puedo trabajar a 100, ¿sí? A 100 de caudal trabajo, la curva en realidad estaría pasando, estaría haciendo una cosa así, ¿sí? Y después yo voy abriendo la válvula, y la curva se va moviendo hacia acá. ¿Hasta qué? Hasta el punto este, punto máximo, ¿sí? La válvula completamente abierta. Bien. Entonces, para una curva, por ejemplo, para en este punto, en el audio de Filminio, en este punto, ¿sí? Fíjense la curva del sistema, ¿sí? Yo quiero trabajar a este caudal, lo mismo que estaba dibujando yo recién. Quiero trabajar este caudal, con este caudal de operación. Este es mi caudal de operación, y este es mi caudal de trabajo. Yo estaría trabajando en este punto, con la válvula abierta, en un determinado porcentaje, ¿sí? O cerrada, en realidad, en un determinado porcentaje, y a medida que voy necesitando más caudal, ¿sí? En la descarga, donde yo lo requiera, salí, ahí está. La curva, voy abriendo la válvula, voy abriendo la válvula, y entonces la curva de esta roja, se mueve hasta llegar a este punto, ¿sí? Que es el caudal de operación máximo, de la curva del sistema, con las bombas en paralelo, obviamente. ¿Se comprendió? ¿Más o menos? Profe, una pregunta. Sí, entonces... Uy, cerré todo. ¿Quién me habla, Ergo? Yo, Renata, sí. Renata, ¿qué hace Renata? En este caso, por ejemplo, entonces, lo que deberíamos hacer, es trabajar en una altura de carga, menor a 27, y en un caudal, mayor a 35.4, porque si no, no tiene sentido poner, como bombas en paralelo, digamos. Vamos a, parate un segundo, que lo hablo de nuevo, así. ¿Ahí se ve? Sí, me refiero como que son dos condicionantes, digamos, para que podamos usar, como las bombas en paralelo, para eso las averiguamos, digamos, son los dos condicionantes, que tenemos tanto de caudal, como de altura. Depende lo que requiera, a tu sistema, ¿sí? Si vos lo que requerís, es una determinada altura, ¿sí? Si vos requerís mucha altura de carga, te va a convenir, ponerla, o sea, vos querés llegar, tenés un tanque muy alto, ¿sí? Y necesitas llegar a ese tanque, con líquido, ¿sí? Tenés que llenar ese tanque. No te importa, en el tiempo que lo querés llenar, ¿sí? Sino, llenarlo, llegar con fluido, de alguna forma, ¿sí? Entonces, lo que haces, es ponerlas en serie. Entonces, al colocarlas en serie, voy a buscar el lápiz, por más que escriba fiero, al colocarlas en serie, ¿sí? Vos podés trabajar a caudales bajos, ¿sí? Pero con una altura de carga grande, ¿sí? Trabajarías en un valor de altura de carga alto, ¿sí? Y llegarías, quizás con un caudal bajo, pero llegarías a llenar el tanque. Si vos lo que necesitas, vamos a pensar algo burdo, vos necesitas que el tanque se llene rápido, ¿sí? Querés un caudal grande para que el tanque se llene, y ninguna de las dos bombas te lo da a ese caudal, ninguna de las dos bombas te aporta el caudal que vos necesitas, y bueno, las acoplas en paralelo, ¿sí? Y a pesar de que tu altura de carga no es tanta, porque fíjate que la máxima altura de carga que entrega el sistema es 27, ¿sí? Que te ha dado por esta, ¿sí? ¿Me seguís, Renata? Sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, a pesar de que vos restringís el valor de altura de carga, porque vas a trabajar más que de 27 para abajo, ¿sí? Lo que a vos te interesa es tener un caudal alto, tener mucho caudal de líquido llegando a donde a vos te convenga, ¿sí? Entonces, por eso la pones en paralelo. Por eso depende, depende cómo uno, a ver, depende para qué lo necesita uno, por lo general, las bombas en serie distintas se acoplan muy poco, digamos, no se usa tanto, yo en este caso lo que estoy haciendo es acoplar bombas en serie en paralelo, iguales y distintas para que se vean las modificaciones, pero por lo general no se usa, y las bombas en serie que se utilizan son las múltiples etapas, y son para bombeos de alta, de gran altura, y son todas bombas iguales, ¿sí? Son todas bombas completamente iguales, unidas, cuatro, cinco, seis bombas, tienen muchas etapas y le elevan el fluido muy alto, y las bombas en paralelo es cuando requerimos esto, cuando requerimos un caudal alto, sin importar la altura a la que queremos llegar, entonces acoplamos bombas en paralelo, si tenemos bombas distintas, y porque no tenemos dos bombas iguales, y tenemos en mantenimiento dos o tres bombas distintas, y bueno, yo quiero un caudal de tanto, y si yo tuviera otra bomba por acá, sí, y yo quiero un caudal a esta altura, yo quiero trabajar este caudal, por ejemplo, acoplando esta con esta, ya me alcanza, ¿sí? voy a acoplar esta, que me daría mucho más caudal, y sin embargo, para este caudal, esta bomba sola ya me funciona, ¿me explico? Entonces, de acuerdo al requerimiento que uno tiene, es el acoplamiento que va a hacer, digamos. Claro, perfecto, gracias profe. Listo. Bueno, vemos el ejercicio, les muestro el ejercicio, esto no, vamos al, vamos con bombas en serie iguales, este es el ejercicio 23, este es el ejercicio, después se los voy a dejar, se los cargo en la guía, ¿sí? Fíjense que tenemos dos bombas, que son iguales, ¿ven? Mismos caudales, y mismas alturas. No se está viendo nada. Ah, claro, estoy, perdón, tienen razón, abrí el marcado y nunca lo cambié, están viendo el PDF. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Bien, bárbaro. Ven que tienen, mismos caudales, ¿sí? Y mismas alturas de carga, ¿sí? Mismas alturas entregadas por las bombas, por lo tanto, las dos bombas, ¿sí? Tienen la misma curva, ¿sí? Ah, esto me quedó acá, porque lo usé para hacer la clase. Entonces, tenemos las dos, las dos mismas bombas. Bueno, hacemos el ajuste, como hacemos siempre, de las bombas, fíjense que tenemos, las dos bombas son exactamente iguales, ¿sí? Los mismos coeficientes. a estas deben ser de las bombas anteriores. Ah, no, acá está. Los coeficientes de ajuste, fíjense, tenemos los coeficientes de ajuste, que son iguales, lo que hice ahora es, los coeficientes de ajuste en serie, es dos por el, dos por esos coeficientes, por uno de esos coeficientes, ¿sí? O sea, el doble, es lo que calculamos en la clase, como el h igual a n, siendo dos, dos por la característica de la bomba, que sería lo mismo, que poner dos por uno de estos coeficientes, por el h de la bomba, ¿sí? Este acá, y nos daría el h de la bomba en serie, ¿sí? Entonces yo tengo el h de la bomba uno, el h de la bomba dos, ¿sí? Y este es el otro, lo otro que hice para probar, digamos, es sumar ambas bombas, ambas alturas, ¿sí? Altura uno y dos, hice la suma de las dos matrices, y hice el ajuste, ¿sí? Realicé el ajuste de esto, contra caudal, ¿sí? Hice el linfit, como hacemos siempre con los ajustes. ¿Me siguen, no? Profe, ¿el ejercicio es en serio o en paralelo? Me perdí. Ahora en serio, fíjate ahí arriba, bombas ser iguales. ¿Está bien? Acá. Entonces, sumé las dos alturas, ¿sí? E hice el ajuste, el ajuste por linfit, con las alturas y el caudal de cualquiera de las bombas, porque son los mismos, ¿sí? Porque el caudal se mantiene, lo que aumenta es la altura, porque están en serie, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, las bombas en serie, o sea, las dos, la curva de las bombas en serie, ¿sí? Es esta, esta es la otra forma, para la bomba 2. Esta sería la bomba en serie, ¿sí? Es dos veces el coeficiente de ajuste, de la bomba 2, por ejemplo, por el h de la bomba, ¿sí? En función del caudal 1. Este h, no, perdón, este h, de la función inicial, por el cos, en función del caudal. Por lo tanto, al hacer la gráfica, fíjense que acá tenemos las dos bombas, y las bombas en serie, se va, la curva se va, al doble hacia arriba, ¿está? El ejercicio, lo que daba era, yo creo que al ejercicio, le hice alguna modificación, no recuerdo, estoy viendo si le hice alguna modificación, porque creo que pedí algo en paralelo, nomás. Dice, una estación de bombeo de agua, está diseñada, para elevar agua, desde un lago, a una altura de 50 pies, hasta un depósito ubicado, a una altura de 140 pies. El agua se bombea, a través de una tubería de hierro, de ese diámetro, que genera una pérdida de carga, de eso. Acá me decía, que la pérdida de carga era eso, entonces yo, lo que hice acá, fíjense, lo van a ver en el ejercicio después, o, háganlo, y después yo les paso el ejercicio, como quieran. Lo que hice acá fue, buscar un valor de LT, de LT total, digamos, de longitud de cañería total, ¿sí? ¿Para qué? Para poner el factor de fricción, en función del caudal, ¿sí? Y por lo tanto, poder poner las pérdidas, por fricción, en función del caudal. A ese caudal, o sea, a este caudal de trabajo, 63 litros por segundo, dice que me genera una pérdida de 5,79 metros, ¿sí? De pérdida de carga, entonces, yo lo que hice fue buscar un valor, que con este valor, me da 5,79 metros, la pérdida de carga por fricción, ¿sí? No sé si se entiende lo que hice. Fue como para, ¿por qué? Porque si yo usaba el HF como un valor fijo acá, ¿sí? Esto me iba a dar una constante, porque no tenía nada que varíe con el caudal. ¿Me explicó? Sí, profe. ¿Se fueron todos? ¿Me explicó? Bueno, por eso hice esto, digamos, le dije, bueno, sale 10 kilómetros, y son 10 kilómetros de longitud de cañería, me da esa pérdida de carga. ¿Para qué? Para poder obtener esta curva. ¿Está? ¿Sí? Entonces, si las bombas, las acoplo en serie, no me acuerdo que decía, no terminé del ejercicio, la estación de bombeo tiene dos bombas, cada una de las cuales posee la siguiente característica, estas. Y debería ver, si no dice, no dice para qué era, ah, lo tengo en el otro, en el otro compu, a ver, un segundo. Profe, ¿sí? Una pregunta, supuso el valor de RT, ¿no? ¿Cómo, perdón? De la longitud total. Sí. ¿Husiste un valor inicial? Sí, sí, lo supuse, lo supuse ese valor. Bueno. Supuse un valor, tal que, supuse un valor de longitud de cañería total, tal que, con el factor de fricción, ¿sí? O sea, tal que el HF, me diera un valor de altura, o de pérdida de carga, de 5,79 metros, que era lo que daba el ejercicio como dato. Fue todo, o sea, lo hice, lo hice, como para poder hacer el ejercicio, con una gráfica, y que esa gráfica se modifique, y que esa gráfica varíe con el caudal, ¿sí? Porque si no, iba a tener un valor fijo. Voy a ver, un segundo. ¿De dónde está? Quiero ver qué decía el ejercicio que pedía. Tampoco es debido a muerte, pero... el ejercicio dice, ¿Cuál será la descarga de las bombas cuando operen en paralelo? Eso decide el ejercicio. Pedía, ¿Cuánto va a ser el caudal de descarga de las bombas operando en paralelo? Bueno, yo agarré, las hice en serie también, las puse en serie, y calcule lo mismo. ¿Sí? El caudal de las bombas operando en paralelo, sería el caudal en el punto de operación, este. ¿Está? ¿Me siguen? Perdón, operando en serie, ¿Sí? Operando en serie, las bombas, me entregan este caudal. ¿Sí? Y acá lo que hice, bueno, lo van a ver después en el ejercicio, fue realizar distintas comprobaciones, que se cumplieran los caudales, las alturas, por ejemplo, ¿Dónde está? A ver, en este caso probablemente debería haber sido la altura de carga entregada a un caudal determinado, ¿Qué sé yo? ¿Sí? La altura, a ver, yo a 70, vamos a borrar esto, a 70, ¿Sí? Cada una de las bombas me entregaba 54 casi, acá, ¿Sí? Cada una de las bombas me entregaba 54, ¿Sí? Con las bombas en serie, obtengo una altura de esto, Debería poder graficarlo, ¿Sí? Debería poder calcularlo acá, ¿Sí? Para este caudal. Por eso les digo, como lo que buscamos es altura de carga, nos fijamos en un valor de caudal fijo, o sea, digo, bueno, quiero este, para este determinado caudal, quiero esta altura, ¿Sí? Vamos a ver ahora, y ahora para las bombas, acá está, bombas en paralelo iguales, las mismas dos bombas, el mismo ejercicio, ¿Sí? Fíjense que eso es lo que les puse en la clase, acá, con las bombas en paralelo, a ver, si está, ahí, bien, con las bombas en paralelo, esto después se los borro, porque esto no, esto no corresponde, ¿Sí? Después se los borro, pero cuando las bombas eran en paralelo, ¿Se acuerdan? Era, cada uno de los coeficientes, o sea, el coeficiente, el constante, el valor que es constante, el A, de la curva característica, quedaba igual, el B era dividido en el número de bombas, y el C dividido en el número de bombas al cuadrado, ¿Sí? En este caso, como son dos bombas, fíjense que las dos tienen la misma curva, es la misma gráfica de antes, ¿Sí? Solo que ahora agrega esta, que es en paralelo, ¿Sí? Yo lo que plantee, es esta situación, esto, esto, esta pequeña, una idea mía, fue como para poder hacerlo, y, como para poder hacerlo, con una determinada, una determinada, con un determinado, con los determinados valores, digamos, con los determinados coeficientes de ajuste, de cada una de las bombas, entonces, lo que le dije es, la C de ajuste, o sea, esto es, C, los coeficientes de ajuste, en paralelo, son estos, los coeficientes de ajuste paralelo, son para cada I, que va, para cada I, igual a 1, siempre el I vale 1, le dije, bueno, el primer, el primer, coeficiente, de ajuste, ¿Sí? El I coeficiente, o sea, el coeficiente 1, es igual al, al I, o sea, al 1, del coeficiente de ajuste, de los coeficientes de ajuste, de una de las bombas, en este caso, coeficiente de ajuste 1, ¿Sí? De esta bomba, donde estamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está guardado? Ah, está guardado acá. Sí, acá tengo los coeficientes de ajuste, de la bomba 1, y de la bomba 2, ¿Está? Entonces, el primer coeficiente, de las bombas, en paralelo, es este mismo, ¿Sí? Se mantiene el mismo. El segundo coeficiente, de las bombas, en paralelo, es este, dividido el número de bombas, ¿Sí? Por eso, dice, el CAJ, I más 1, o sea, si I es 1, es 1 más 1, 2, o sea, el segundo coeficiente, es, el I más 1, de los coeficientes, de una de las dos bombas, ¿Sí? Porque son iguales, sobre N, siendo N, 2, ¿Está? Y lo mismo, para el coeficiente 3, como I vale 1, le decimos que es el I más 2, y el coeficiente, eh, 1, o sea, el coeficiente de ajuste, de la bomba 1, es el I más 2, dividido, el N al cuadrado, ¿Sí? Por lo tanto, me toma, los 3, los 3 coeficientes de ajuste, para las bombas en paralelo, iguales a estos, ven que yo acá lo, lo probé, me los toma iguales, ¿Sí? Este, este y este, iguales a, este, este y este, ¿Está? ¿Sí? ¿Me siguen o no? ¿Se fueron todos? Sí, profe, estamos, estamos acá, ya estaba escuchando. Bárbaro, entonces, ahora de nuevo, fíjense que son los mismos gráficos, estos gráficos, para hacer la clase, ¿No? Ahora de nuevo, para las bombas, en paralelo, dos bombas iguales, en paralelo, obviamente, arrancan del mismo, valor, de altura de carga, ¿Sí? Las dos bombas, son iguales, arrancan del mismo, valor de altura de carga, máximo, a caudal cero, ¿Sí? Con la curva del sistema, ¿Está? Con la curva del sistema, yo, con las bombas, individualmente, obtenía un caudal, el cubo, de bombeo, que es, no sé dónde está, no sé dónde lo puse, no sé dónde lo puse, ah, lo definí, el cubo de operación, de cada una de las bombas, lo calculé más abajo, lo tengo calculado más abajo, esto, pero acá lo puse definido, para poder ponerlo en la gráfica, y hacer la clase, entonces, el cubo de operación, de cada una de las bombas, ¿Sí? al caudal, a este, digamos, el cubo de operación, o sea, en el punto de operación, de cada una de las bombas, o sea, el corte entre, cada una de las bombas, con la curva del, el sistema, me da un caudal, de 103, 104 litros por segundo, ¿Sí? Y, con las curvas, con las bombas, en paralelo, ¿Sí? obtengo, fíjense, una, una mayor altura de carga, ¿Sí? Si yo, si yo quisiera, para el mismo valor, de altura de carga, para este mismo valor, de altura de carga, no tengo forma, de hacer una raya, pero, para este mismo altura de carga, obtendría, fíjense, ese valor, este valor de caudal, ¿Está? Podría obtener, ¿Estamos? Entonces, y obtengo, fíjense, para la curva del sistema, en este caso, o sea, para la misma altura de carga, obviamente, debería usar, debería obtener este, pero para este caudal, este sistema, o sea, no cumplo con el sistema, ¿Está? obtengo un caudal, de operación, en paralelo, mayor, ¿Sí? Que el caudal, de operación, con las bombas individuales, ¿Está? Y acá abajo, bueno, acá abajo, lo que van a ver, son los distintos valores, los distintos puntos, calculados, ¿Sí? Fíjense que acá, les digo, hago un given find, con el valor de altura, de 54,86 metros, que era, este valor, estaba como, ¿Está? este valor, ¿Sí? Que es el valor de, acá, es el valor de altura, que entrega, las bombas en paralelo, ¿Sí? Con ese valor de altura, yo saco el caudal, este caudal, de operación, o, obviamente, esto se hace con given find, igualando esta, con esta, ¿No? Igualan la, la curva del sistema, la curva del sistema, con la curva de las bombas, en paralelo, y obtienen, el caudal de operación, y la altura, obviamente, ¿Está? Caudal, en el punto de trabajo, con las bombas en paralelo, y para la misma altura de carga, que entrega cada una, individualmente, bueno, y lo demás, son cálculos, y la demostración, de la diferencia, de esa, de esa, diferencia, entre el caudal, que entrega una de las bombas, en la curva del sistema, ¿No? Obviamente, que es mayor al caudal, que entregan, a la mitad del caudal, en paralelo, ¿Está? Bien, después nos queda, ver, vamos a cerrar este, ¿Dónde se cierra? uy no, cancelar. Bien, después nos quedaría, ver, las dos bombas, en paralelo, y en serie distintas, ¿Sí? ¿Ven que usé, las bombas, del examen, que les mostré, el lunes pasado? ¿Qué pasó? Perdón, Ahí sigo. Entonces, fíjense que, tomé dos bombas, dos de las cinco bombas, estas, ¿Está? Si quieren, yo después, se los doy, este ejercicio, no, porque lo puedo usar, para otra cosa. Pero bueno, lo van a tener, para que practiquen. Tengo los cálculos, de cada una, lo mismo, lo mismo que en el otro, las bombas en serie, ¿Sí? Solo que ahora, ¿Dónde estamos? Tengo las bombas, cada una, estas son las cinco bombas, ¿Sí? Con los coeficientes, las, las eficiencias, ¿Sí? Como son bombas en serie, para un mismo valor, de altura, de caudal, las alturas integradas, por cada bomba, se suman, ¿Sí? Entonces, lo que hacemos, es sumar, suman los H, suman las alturas, ¿Sí? Y con el caudal, hacen un limfi, y obtienen, el, la curva característica, de la bomba, ¿Sí? De la bomba, en serie, ¿Está? que es lo mismo, que esto, ¿Sí? Si, si ustedes ya tienen, las dos curvas, de las bombas, ¿Sí? Tienen los coeficientes de ajuste, de las dos bombas, son dos bombas distintas, directamente hacen la suma, de los coeficientes, ¿Sí? Por la función, ¿Sí? La función, el polinomio, de grado 2, y obtienen, la misma HB en serie, Fíjense que, la de los puntitos negros, es la misma, que la verde, que es la obtenida, a partir de, hacer el ajuste, del infinito, ¿Sí? Y bueno, y esto está hecho, en base al ejercicio, lo que yo hice acá, en este ejercicio, fue, que el ejercicio, lo tienen, a este ejercicio, ustedes lo tienen, yo se los cargué, la clase pasada, ¿Está? Entonces, lo que hice acá, fue cambiarle la altura, fíjense que, creo que era 30, acá le puse 35 metros, para 35 metros, ¿Ven? La curva del sitio, porque esto era 30, si esto es 30, ven que la, medianamente, la curva, la bomba 2, ¿Sí? La azul, me estaría cumpliendo, por decirlo de alguna forma, porque la corta, sin embargo, a este caudal, sigue sin funcionar, ¿Está? Entonces, parrón, a este caudal, yo quiero trabajar, a un determinado caudal, a 20 litros por minuto, ¿Sí? Yo quiero trabajar, a este caudal, las pongo, a ambas bombas, en serie, y me da la curva verde, y ahora, a 20 litros por minuto, fíjense que, la curva del sistema, corta, en este punto, a la curva, de las bombas en serie, yo puedo trabajar, a 20, a 20 litros por minuto, ¿Sí? No hice todo el ejercicio, ¿No? A ver, el ejercicio, no estaba hecho para eso, lo único que hice, fue modificar esto, esta altura, y lo puse acá, para acordarme, en realidad, lo modifiqué, para ver, cómo variaba esto, ¿Sí? Y luego hice, diferentes cálculos, calcule el punto de operación, ¿Sí? El punto de operación, en este, este punto de operación, es, la curva, la curva, de las bombas en paralelo, igual, a la curva de, la curva del sistema, ¿Sí? El delta H del sistema, igualando, esos dos, ¿Sí? Obtengo un caudal de operación, en el punto de operación, ¿Sí? O sea, en este punto, de 38 litros por minuto, y una altura, ¿Sí? En ese punto también, este punto, de 40 y pico, ¿Está? 43,1. Y luego calcule, las eficiencias de las bombas, este no, este, yo había calculado, hice, está más abajo, no, porque esto es lo viejo, no, no lo calculé, aparentemente no lo calculé, bueno, ¿Algún ejercicio debo haber calculado, la eficiencia, o algo de eso, tengo que haber calculado, ya me voy a fijar, eh, bien, a ver, ¿Qué más? ¿Hay qué otro dato para dar acá? Tengo los caudales, tengo las alturas, en serie, la altura en este punto, ¿Sí? En el punto de operación, en realidad yo trabajo acá, ¿Sí? Con este valor de caudales, ah, bueno, eso también tendría que decírselos, eh, si nosotros quisiéramos determinar, la potencia de cada una de estas bombas, son dos bombas distintas, ¿Sí? Eh, entonces, al caudal, a nuestro caudal de trabajo, nosotros estaríamos trabajando, a un caudal de 20 litros por minuto, ¿Sí? Este caudal, fíjense que nos corta las curvas de eficiencia, en estos valores, ¿Sí? Habría que determinarlos acá, determinando, la eficiencia, a 20 litros por minuto, para una y para la otra, ven, acá están, y con esas dos eficiencias, ¿Sí? Calcularíamos, la potencia de la bomba, ¿Sí? Que se calcula, la potencia, de cada una de esas bombas, ¿Estamos? Eh, ¿Qué más? ¿Qué otro dato acá? A ver. No, acá no. No, este, este ya estaría, bien, y a ver, vamos al otro, ah, bueno, soy más cortado, a ver. Profe, ¿Sí? Dijo que las, ¿Hay alguien? Para la potencia, se suman, las alturas de carga, de cada una de las bombas, ¿No se calcula la potencia, con la curva, esa que, engloba las dos? No, no es una potencia, no sé quién me está hablando, porque se me salió, ahí está Pablo, sí, me parecía que era tú, no, calculamos la potencia, a partir de la, de cada una de las bombas, porque las eficiencias, ¿Sí? Claro, por eso era, o cómo hacer para, obtener una eficiencia, de esa curva, que reúne las dos? No, porque son eficiencias distintas, hay, yo estoy casi seguro, no lo he visto, en, en la bibliografía, no lo he encontrado, en realidad, no busqué bien, pero, yo creo que, eh, hay un cálculo, para una eficiencia global, por decir de alguna forma, ¿sí? Pero, nosotros lo que buscamos es, la eficiencia de cada, con la eficiencia de cada una de esas bombas, calcular, qué potencia requiere cada, cada una de ellas, ¿me explico? Entonces, directamente, porque vos, lo que vas a hacer, vas a hacer, comprar, dos bombas individuales, ¿sí? Sí, sí. Qué locura ir a comprar dos bombas distintas, para ponerlas en serie, ¿no? Es una pavada, ¿no? Lo que estoy planteando, pero, en este caso, si nosotros tenemos las dos bombas, y van a, y necesitamos que trabajen, lo único que estaríamos haciendo, es calcular, la potencia eléctrica, individualmente, sí, claro, calcularíamos la potencia eléctrica de cada una, como para saber cuánto, me van a consumir de, de energía eléctrica, nada más, sería, sería, el único requerimiento que podríamos sacar de ahí, porque son bombas que ya tenemos, ¿sí? Después, si nosotros necesitamos comprar dos bombas, y bueno, probablemente compremos bombas, en serie iguales, o sea, bombas iguales, para ponerlas en serie, no sé si me explico, este es un caso hipotético, en el que vos ya tenés las bombas, y las necesitas, y las querés acoplar, para cumplir con un requerimiento, ¿está? Sí, sí, por eso digo, no es tan importante el cálculo de la potencia, en ese sentido, sino que, que te cumplan más con el requerimiento, o no, ¿sí? Bien, creo que, y me faltan las bombas, en paralelo, también, ah, no están viendo nada ahí, ¿no? ¿o sí? No, profe, no, me parecía que no estaba compartiendo, disculpen, disculpen, bien, y para las bombas en paralelo, bueno, es el mismo ejercicio, ¿sí? O sea, el mismo ejercicio, las mismas dos bombas, solo que ahora lo que hice fue ponerlas en paralelo, y acá, bueno, acá, acá, fíjense que estas explicaciones, son básicamente las explicaciones que estaban en la clase, pero, acomodadas, eh, a algo más genérico, en la clase, y acá son los datos, del ejercicio, ¿sí? puse que determinar primero el valor del caudal de la bomba 2, ¿sí? al valor de altura máxima de la bomba 1, ¿se acuerdan? el punto este, de este punto, determinar este caudal, ¿sí? de la bomba 2, hasta el valor de caudal obtenido en ese punto, la bomba 2 sería la que cumple con los, ah, perdón, hasta el valor de caudal obtenido en ese punto, en ese punto donde, a caudal 0 de la bomba 1, ¿sí? caudal 0 de la bomba 1, yo obtengo esa altura, para la máxima altura de la bomba 1, yo obtengo un caudal de la bomba 2, ¿sí? hasta ese punto, hasta ese caudal, la bomba 1, perdón, la bomba 2, la más grande, la de arriba, me cumple con cualquier requerimiento de caudal, ¿sí? porque es la única que cumple de las dos, a partir de ese punto, si yo quiero un caudal mayor, a partir de ese punto, si yo quisiera un caudal mayor, ninguna de las dos me cumpliría, ¿sí? vamos a ir al, donde está el ejercicio, a partir de este punto, ¿sí? si yo quiero caudales mayores, sí, ambas, ambas curvas, me cumplen, ¿sí? o sea, me entregan caudal, pero son caudales que van, con alturas bastante más bajas, y caudales bajos, ¿sí? por decirlo de alguna forma, yo ahora quiero un caudal más grande, ¿sí? ¿sí? manteniendo quizás la altura de 20, yo quiero la misma altura de 20, y bueno, con la bomba más grande, la bomba 2, para un caudal de 20, yo obtendría este punto acá, este caudal, más o menos, 50, aproximadamente, si yo las acoplo en paralelo, a las bombas, ¿sí? ahora obtengo la misma altura de carga, ¿sí? 20, para la misma altura de carga, pero obtengo un caudal casi el doble, ¿sí? 75, 78, 80, aproximadamente, ¿sí? entonces eso es lo que buscamos, cuando las acoplamos en paralelo, entonces, ese punto, ¿sí? ese punto, que estaba comentando acá, ¿sí? es, para una altura de 27 metros, es un given find, donde la altura es 27, ¿sí? 27 metros, y lo que busco es, el, el, el caudal, que me hace que es, que la, altura de la bomba, la altura que entrega la bomba 2, sea 27, ¿sí? eso es lo que dice acá en el given find, entonces calculo, y el caudal ese, o sea, el caudal en este punto, donde esto es cero, una, a un valor de 27, ese punto, es, 30 y pico, 37, por acá, ¿sí? es lo que calculé, 35,4, ¿sí? a partir de ese punto, que estaba, que era lo que se veía en la clase, a partir de este punto, en adelante, lo que les comentaba recién, ¿sí? ¿y qué pasa? ambas bombas, me entregan caudal, ¿sí? caudal y altura de carga, entonces, a partir de este punto, yo se puede acoplarlas en paralelo, ese acoplamiento, fíjense que yo lo que hice, fue tomar, me estoy moviendo muy rápido, los mareo, díganme, ¿no? bueno, yo veo que no los mareo, o los mareo del todo, que ninguno me contesta, bien, a partir de ese punto, yo las pongo en paralelo, y yo lo que hice, fue tomar, llamé a un H a curva de caudales, y tomé los caudales, fíjense, ¿por qué? porque yo lo que quiero es, determinar la curva, ¿sí? yo podría tomar, todos los caudales, todos los, a ver, todas las alturas estas, los valores de esta, de altura de esta curva, y los valores de altura, de esta curva, ¿sí? y para cada uno de esos puntos, hallar los caudales, la suma, que la suma de cada uno, de esos caudales, sea, pero por ejemplo, para, vamos a ver, para la altura, para una altura, de 27, hacia abajo, ¿no es cierto? para una altura de 26, ¿sí? que es de la bomba 1, la bomba 1, me entrega 26 metros, pero esta no me entrega 26, entonces yo, para estos 26, debería hacer un given fine, en este valor, en el valor, con una altura de 26, para calcular ese caudal, ¿sí? el caudal que me entrega esta bomba, a 26 metros, entonces yo tendría la misma línea, a 26 metros, tendría la misma línea acá, ese caudal, es, este caudal, ¿sí? o sea, 26, es 5, para la bomba 1, pero para la bomba 2, ¿cuánto es? y lo tengo que calcular, y bueno, tengo que calcular, con el given fine, bueno, yo para no tener que hacer esos cálculos, lo que hice fue, bueno, si yo lo que necesito son, tres o cuatro puntos, para determinar la curva acá, busqué los valores que son comunes, los valores comunes que tengo acá, por ejemplo, 25, ¿sí? la bomba 2 me entrega 20, la bomba 3 me entrega, a 15,5, creí que me entregaba 15,5, bueno, lo leí mal, 15,5, 15,5, y, después tomé a 10, y al otro lo calcule a 10, ¿sí? hice los cálculos, entonces, con esos valores, tomé, fíjense, 25, 20, 15,5 y 10, ¿sí? y bueno, esto es una programación que intenté hacer, pero lo que no me salió, y lo que yo hice fue, decirle que iba de 1 a 4, en realidad, porque son 4 valores, y que me calculara, los distintos caudales, entonces, si yo acá pongo 1, me calcula este caudal, ¿ven? si yo le pongo 2, o sea que tome el valor 2, de la matriz, me calcula el segundo, si le pongo el valor 3, me calcula el tercero, y si le pongo el valor 4, el cuarto valor, entonces ya ahí tengo los 4 valores, ¿sí? de caudal, que aporta la bomba 1, más cuál, más el valor de 0, ¿sí? para el valor de 0, el valor de 0, que ya era dato, y los 4 calculados, a partir de, estas alturas, ¿sí? que lo podríamos hacer, con todas las alturas, claro que sí, podríamos poner, todas las alturas, en orden de creciente, y calcular, para todas las bombas, ¿sí? sería más tedioso, obviamente, pero con 5 puntos, yo ya puedo determinar la curva, y lo mismo, fíjense que puse acá, aquí agrego, el caudal 0, que corresponde a 27 metros de altura, ¿sí? y lo mismo para la bomba 2, lo que hice acá, de nuevo, pongo 1, y me calcula este, pongo 2, me calcula el segundo, ¿sí? pongo 3, me calcula el tercero, y así lo mismo, si pongo 4, ¿está? y son estos 4 valores de caudal, ¿y cuál es el otro caudal, que corresponde, al 0, de esta bomba, ¿sí? o sea, ¿cuál es el valor de caudal, de la bomba 2, cuál es el valor de caudal, de la bomba 2, al cual le corresponde, el 0 este, ¿está? entonces, si acá era 0, este caudal, lo habíamos calculado antes, ¿está? es este caudal, este acá, 35,4, es solución 1, ¿ven? la solución 1, sobre litros por minuto, porque acá lo hice, le puse unidades, entonces, ah, si esto le saco acá, ah, no, porque no me lo tomo, entonces, acá, agrego el caudal, el QA, ¿sí? que yo le llamé QA arriba, el caudal, ha calculado 27 metros, para la bomba 2, ¿está? por lo tanto, ahora tengo, los caudales, ¿sí? tengo los caudales, de ambas bombas, a distintas alturas, ¿a qué alturas? y, a C, a 27, a 25, a 20, a 15,5, y a 10, ¿sí? y tengo, los caudales, de cada una de estas, los caudales, de esta bomba, a esas alturas, este caudal, este caudal, este caudal, y tengo los caudales, de esta bomba, a esas alturas, este caudal, este, tengo, cinco caudales, de la bomba 1, y cinco caudales, de la bomba 2, se suman, me dan, todos los caudales, de la bomba, en paralelo, ¿sí? ¿con qué alturas? con las alturas, que ya determiné recién, ¿sí? por lo tanto, ¿por qué hay un espacio tan grande? por lo tanto, yo acá tengo, la altura 1, ¿sí? que fíjense que es el H1, el, el, el componente 1, ¿sí? de la matriz H1, ¿sí? que es 27 metros, que es la primera altura, y después están, el 8, 9, 10 y 11, del H2, ¿sí? que son los que tome, para calcular estos caudales, con estos 5 datos, ¿sí? yo tengo, ahora que sumar, los caudales, que entregan las bombas, tengo estos 5 datos, de caudales, que es la suma, de cada uno, de los caudales, hago el INFI, ¿sí? y obtengo, la curva, ¿ven? esta curva, perdón, esta curva, H par, esta H par, es, este tramo, de la curva, ¿por qué no obtengo, el pedazo para allá? ¿por qué no lo necesito? porque si yo, a ver, si yo quiero, caudales menores, a 35,4, ¿para qué, las voy a poner en paralelo? si, si la altura, que me van a estar entregando, es menor, que la bomba 1, para eso, pongo la bomba 1, ¿sí? entonces, ¿para qué, la voy a usar en paralelo, a las dos bombas, en esta altura, si la bomba 1, la que va a terminar trabajando, es la bomba 1, ¿sí? entonces, por eso, desde este punto, hacia atrás, solo tengo, la curva característica, de la bomba 1, y desde este punto, hacia adelante, la curva, característica, de las bombas, en paralelo, ¿sí? y lo mismo acá, lo que hice acá ahora, fue, decir, bueno, cambio el valor de altura, ahora la altura, no es tanta, la que yo requiero, son 10 metros, ¿sí? ¿qué pasó? claro, yo requiero 10 metros, pero un caudal de 50, por ejemplo, un caudal de 50, para un caudal de 50, fíjense, no sé por qué hice, y usar otro caudal distinto, el original, de 20 litros, claro, en el original era 20, yo ahora digo, bueno, yo ahora quiero trabajar a 50 litros por minuto, ¿no es cierto? y le bajé la altura, obviamente, para que funcionaran las bombas, porque si no, no funcionaba, con 35, con 30 de antes, no funcionaba, recuerden eso, entonces, con un caudal de 50, la 1 no me funciona, la bomba 2, está ahí, o sea, está en el punto de operación completamente, así que, tampoco me estaría funcionando, no me estaría sirviendo, ¿sí? las pongo en paralelo, y puedo trabajar con un caudal de 50, trabajar con ambas bombas, en paralelo, ¿sí? trabajo con este caudal, trabajo en este punto, ¿sí? con una válvula, un poco abierta, un poco cerrada, digamos, o bueno, depende de qué lado lo mire, entonces, para un caudal de 50 litros por minuto, ninguna de las bombas, me cumpliría con el requerimiento, pero colocadas en paralelo, sí, que es, este punto acá, ¿está? sí, o sea, el punto de operación es este, y me corta las bombas antes, son las bombas en paralelo antes, ¿se entendió? sí, profe, por mi parte, sí, se entendió, bueno, bárbaro, sí, profe, se entendió bien, bien, después, mañana les cargo, los cuatro, los dos ejercicios, de las dos formas, ¿sí? y, para que los vean, les cargo el ejercicio, en la guía, o sea, les agrego, les saco la guía que está, y le agrego esa, y veo si tengo algún otro ejercicio, para que, para que practiquen, y, ¿qué más? y bueno, nada más, ya el lunes es el parcial, el lunes, ¿siete? dijimos, claro, el lunes siete es el parcial, ¿está? así que, bueno, cualquier, consulta que tengan, el parcial, que viene, el del lunes, es parcial, solo de bombas, acuérdense, y es con cuestionario, o sea, hacen el ejercicio, y después, responden el cuestionario, el parcial, que es después, creo que dos semanas después, o tres semanas después, yo no me acuerdo, tengo que fijarme, el parcial, que es integrador, va a involucrar, tres ejercicios, o cuatro, no, probablemente tres, de toda la, de toda la materia, ¿sí? y ese no es con cuestionario, sino que es directamente, realizan los ejercicios, me los van a entregar, por, por autogestión, por la UB, y yo después corrijo, ¿sí? Bueno chicos, los dejo, ¿y más o menos cuánto tiempo, vamos a tener, el parcial integrador? ¿El integrador? Todo el del mundo, o sea, todo el que quieran, va, todo el que quieran, no, tampoco me voy a ir a las 12 de la noche, me he ido a las 12 de la noche, José Fina, pero bueno, empezaría a las 9 menos 20, entre que se acomodan, y todo eso, arrancaría, entre que tomo asistencia, que demora 200 mil horas, arrancar a las 9, y de las 9, hasta las 11 y 5, tienen 2 horas y 5 minutos, para hacer los ejercicios, es rápido, si ya tienen todo cocinado, si saben todo, ya hicieron todo, ya vinieron haciendo todo, cada, cada dos semanas, le tomaba un parcialito, parcialito, ya le bajé el precio, ¿está José? Perdón, perdón de la poco, pero no, me tomé la traída, gracias profe, listo, bueno chicos, nos vemos, después, mañana les entrego esto, y les cargo la clase, cuídense, bueno, chau profe, chau, gracias, gracias, chau profe, chau profe, gracias, cuídense, gracias, chau,